Ver un partido de fútbol a través de un enlace ilegal puede acabar pronto. La Comisión Europea ha dado el primer paso para eliminar la piratería que afecta a eventos en directo como los deportes o los conciertos. Bruselas ha puesto sobre la mesa un sistema de bloqueo dinámico de los enlaces que retransmiten ilegalmente acontecimientos en directo y anima a los Estados miembros a permitir que los organizadores de eventos puedan ser los encargados de llevarlo a cabo. Pero para muchas de las empresas encargadas de retransmitir los eventos, las recomendaciones de la Comisión no son suficientes. La propuesta presentada no es vinculante, algo que la Coalición de Contenidos en Directo cree que no ayudará en el cumplimiento de las medidas. En un comunicado aseguran que creen firmemente que esto no creará el incentivo legal necesario para que los intermediarios en línea respondan inmediatamente cuando se notifiquen contenidos ilegales en directo. Pero algunos eurodiputados del partido pirata creen que la mejor manera de reducir el streaming ilegal es garantizar un acceso legal, universal y asequible a los acontecimientos deportivos. La Comisión Europea revisará el impacto de la recomendación en el año 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!